A mí me gustaría encontrar alguna manera, un método o algo que utilicen para poder tener esa tranquilidad de la paz mental en esos estados y no me estén bricando situaciones. El problema con ciertas presentaciones de la meditación es que meditación en que logramos concentrar o apaciguar la mente en sí no es suficiente para contrarrestar estas emociones perturbadoras. Simplemente apaciguar la mente en cierto tiempo no nos protege frente al surgimiento de las emociones perturbadoras. ¿Por qué? Porque las emociones vienen de egocentrismo y una percepción de separación entre nosotros y otros. Y esto, simplemente tener una buena concentración, no contrarresta este aspecto de los que tenemos. Y como su santidad, el Dalai Lama estaba enfatizando que finalmente solo sabiduría que entiende que no existimos como estamos asumiendo que existimos. Que solo esta sabiduría realmente corta la raíz del surgimiento de estas emociones. Y además, si tenemos una vida muy agitada, incluso estar en estas enseñanzas, como todo es un lugar tranquilo. Están llevando té, están repasando los panes, gente está sacando fotos y hay mucha exaltación. Esto no es un estado muy propicio para lograr una quietud muy estable, incluso en estas enseñanzas. Y cuanto menos cuando estamos en Nueva York o Nueva York, donde yo soy, no tenemos condiciones muy propicias para lograr asentar la meditación hasta un nivel en que realmente nos protege. Pero aún tener una concentración perfecta, en que podemos poner la mente aquí y la mente se queda tranquila horas y horas y horas. Finalmente tenemos que salir de este estado de aislamiento y estar en intercambio. Y si no estamos cultivando sabiduría, sí tenemos cierta cualidad de equanimidad mental que podemos lograr, pero no nos protege frente a alguien nos critica y saltamos, brincamos de esto precisamente así. Por esto hay dos formas de aprendizaje en meditación que se complementan. Una es de tranquilizar la mente, de quietar la mente, respiración. Y lo que es menos budista, es budista, pero se lo puede enseñar en cualquier lugar sin decir budista y no se parece budista. Es decir, paz igual la mente, observar la respiración y no están aprendiendo cómo funcionan las emociones, de dónde viene la ira. O sea, no están agarrando otras herramientas. Y en general, en el trabajo con estas, las reacciones a las situaciones que se nos enfrentan, la meditación en que logramos tener una mente así pacífica que podemos observar lo que nos pasa sin involucrarnos. Esto es solo una de las categorías de herramientas que hay para trabajar las emociones. La última es, hay cuatro, cuatro categorías generales. La última es la sabiduría de que Substantial Dalai Lama estaba hablando. Y en general, a veces, si estamos teniendo una vida de mucho intercambio, mucho movimiento, mucha actividad, hay otras, puede haber otros métodos que son más fáciles a aplicar. Hay un peligro, que es un peligro verdadero, que quizás nos gustaría estar en este peligro. Pero sí es un peligro en el camino bastante grave. Que si lo que más buscamos de la meditación es sentirnos pacíficos, tener esta tranquilidad, ecualidad, nuestra paz. Si esto es la motivación, podemos llegar a cierto punto en que sí tenemos una buena meditación, sí sabemos apaciguar la mente cuando la queremos apaciguar. Y logramos encontrar cierto, el placer de la mente, Juanita. Y nos podemos fácilmente estancar con eso. Y recientemente una amiga de Barcelona me escribió que había estado en Tailandia. Y ella vio gente meditando años y años y años. Pero sin ver que sí están realmente personas muy bondadosas y generosas, pero tienen muy buena concentración. Y esto sí puede pasar si la motivación es para uno mismo, para yo sentirme bien. Gracias. 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 Gracias.